Bueno, soy El Cranio de Falatec, fui Imperio 93, tengo 18 años, 8 años escuchando rap y 2 años haciendo hip hop. Junto a mi está Quintano Calero, integrantes también de grupo, y con ellos dos formamos Imperio 93. Másicamente, en la actualidad, estoy escribiendo y produciéndome individualmente como solista. Estoy trabajando mi segundo disco que lleva como nombre con el puño arriba, hago hip hop consciente y como siempre tratando de llevar un mensaje a todas las mentes. La comparación entre ustedes y yo, yo lo hago por amor, y ustedes cobra por hacer hip hop. Dime dónde quedó o dónde se escondió la representación por el pueblo en esta era. Yo prefiero un aplauso que un millón de monedas, no quiero vender discos, quiero que el mensaje entienda. Hip hop no es una empresa, es una cultura entera, un estilo de vida, una mejor manera. En mis proyectos está culminar este disco, promocionar mi música en todo el Perú, ir a movidas a provincias, compartir momentos agradables con personas que tienen el mismo gusto y la misma filosofía de hacer cultura. La meta que tengo es muy simple, crear conciencia y revolucionar mentes a través de hip hop. Bueno, estoy para servir y dar todo de mí para que la cultura avance. Ahora está el tiempo de despejar, ahora está el tiempo de despejar, ahora está el tiempo de despejar, a la vida, a hacer mucho, a hacer algo productivo, a buscar con la juventud. Este es el mensaje claro que te quiero dar. Me pueden encontrar en el Facebook como El Cran de Palacio Rey o Aleación Palacio Rey. En Hotmail como mapa1.hotmail.com. Y hay música y es por ahí como podemos hacer conexiones para hacer algo bueno. Un abrazo enorme y bendiciones totales. Fue el cráneo. Muchas gracias.